¿Qué tal, Samanduchis Game? Yo soy Iván Cunyac y este es el Back to the Game de... Snowbro, yo soy Changuito y bienvenidos. ¿De la compañía que es? Coaplan. Coaplan, en 1990. Así es, ya no existe el güey. Vamos a darle rápidamente y vamos a jugar. Vamos a darle, vamos a la chingada. Vamos a darle, chavos. Esto es Snowbro. Aquí haces la carambola, pero no los congeles, cabrón, güey. No. Tranquilo, tranquilo. Y te vuelvo a preguntar una vez más. ¿Dónde conoces el juego de Snowbro? Lo conocí de Nintendo NES. Ah, o sea, fue primero que antes quiste. No, fue primero que, obviamente. No, fue primero que, obviamente. Nada más estoy de mamón. ¿Desperdiciaste una bola? No. De hecho, desperdiciaste dos. ¿Cómo chingados? No, cabrón. Era una roja aquí, güey. Exactamente. Obviamente, la compañía Toaplan, este, ya, bueno, ya fue. Extinta. Una compañía extinta. ¡Oh! Avientalo, 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 avientalo. Corre, corre, corre. Y, 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 agarra, 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 agarra. Me va a mantener estupendo mejor. Vida, 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 vida. No, congélalos a todos, congélalos a todos. Avientalo, avientalo, avientalo. Nos dan la letra. Eso es muy importante. Exactamente. Y, Carlos, que complete la letra Snow es una vida. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Eh, regularmente, tú, en plan, este. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahora sí. Uy, buena. Llegó a desarrollar, este, el Snow Bros 2. Sí. Fue un buen juego también. Y había una tercera versión que no sé. Que no es como oficial. Ajá. No es oficial, es como piratona, quiero suponer. Pero no es oficial. No es como tal el Snow Bros 3. Sí tiene el nombre de Snow Bros 3, pero no, no es como, no es como tal, este. Creo que ya la cagamos, güey. ¿Sí? No. Sí, porque ya se va a subir de lado izquierdo. ¿Ya lo viste? Todavía no lo avientas. No lo avientas. Aguanta, vale. Ahorita que se baje, güey. No me está abusando con que mi perro no se nos iba. Nada más dos, güey, nada más dos. Dos. Y si ya se volvió a subir de lado izquierdo, güey. Aguanta. De ahorita que se baje, lo avientamos. Pues me estoy congelando para que no se des... Ay, ay, ay. No. Bueno, sí. Yo no voy. No, y tú lo avientas. Es que hay que salir cada vasito, agarra la amarilla, agarra la amarilla. Ahí está. Buena, buena. Pero bueno, vamos a hablar de Snow Bros 2. En el segundo changuito. Este, un juego, un juego. Y sacaron, este, varios personajes. Cuando se ponen en el medio, las avientas. Las avientas es tú, cabrón. Es que yo soy el rojo y el azul. Sí, es que yo soy el número one. El número one. Para mí, ¿qué eres, Kefren? Un saludo al Kefren. Un saludo. Y te digo, eh... Ay, güey. Chingo esa madre. Pero este era un juego muy bueno. La verdad es que era bastante famoso. La verdad es que en cualquier arcade de farmacia estaba este juego. La verdad, yo lo jugué mucho. Ahí está, aviéntalo. No, eso. Buena, buena, caramba. Y... Ay, no, qué baboso. Vamos. Nadie te va a desmentir. Si le preguntas al Kefren, no te va a desmentir, güey. Pero tú andabas con él, ¿no? Digo... Ya vas a empezar con tus malditos alas. Ah, y... En medio. Y bueno, te digo que vamos a hablar del uno. Hay que esperar que bajen los de güey desde hasta arriba. ¿Va? Ajá. Aquí la podemos hacer. Espera que bajen. Se van a bajar, güey. Neta, que se van a bajar. Quédate aquí en medio. O quizás no se bajen, güey. Quizás tenemos que hacerlo hasta arriba. No, sí, ya me acuerdo. Hasta arriba. Quédate, hijo de tu puta madre. Uy. Ahí está. Ay, Dios. Ahí está. Chusa. Pero ya nos sacamos las verdes y las azules. La verdad, este es un juego muy bueno. Izquierda o derecha donde queda. Tú uno y uno. Bueno, tú. No, no, no. Tenemos que estar en el mismo lado. Ajá. Hay una carambola que es en el piso de hasta arriba. En el penúltimo. Pero no la hace ser tan complicada. Ajá. Creo que el dos era muy bueno. Un muy buena continuación. Me llamó mucho la atención. No, a mí me encantó. Bueno, es que sabes cuál fue el problema. Que los otros personajes. Ay. No los congeles porque se van a pasar. Hasta ahí. Hasta ahí. Los personajes como que eran bastante olvidables. Bastante equis. Ahí está, mira. Todos. ¿Viste? Es que si congelas más de dos, pierdes pastelitos y pueden ser cosas. Y ya te hizo una vida. Ya ves. Es que si te vieron medio güey. Dijeron. Hasta arriba. Chinga. Se me hagan. Ay, ay, ay. Pero me hagan. Ay, pero me hagan. ¿Quieres ponerlos con verga? Oh, no. Oh, no. Ching, ya vale. Es que eso está bien. Fíjate. Es uno de los pocos juegos que los conocen hasta los jugadores. Bueno, a las personas que no son hardcore como nosotros. Por ejemplo, mi esposa le gusta mucho este juego. Dice que en su poco tiempo que... Ah, el que gane. Ahí está una para ti. Pero la madre ya está bien. Fíjate que mi esposa, a pesar de que no es gamer como tal. Hasta arriba. Llego a jugar este juego. Le gusta mucho. Cuando recién andaba con ella, cuando íbamos, por ejemplo, al cine y estaba... Por ejemplo, ya sabes que en lo que esperas la película. Me acuerdo que en las Aircase estaba este juego y le gustaba un chingo jugar. Dice, ay, ay, qué pendejo en la cabeza. Ahí está, una amarilla. Ay, no, pero la agarré yo sin querer. ¿A poco? Le gustaba jugar mucho este juego. ¿Sí? Dice, yo jugaba este juego y me acuerdo que acá... La verdad estaba medio babosa para jugar, pero le encantaba. Lo verdadero de ti es que jugaba muy tierno. Bueno, muy chistoso porque era de que congelaba nada más a uno y la aventaba. Digo, no. Bueno, pues son formas de... Se ve bien chistoso. Toma. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos aventando de uno a uno, pero podemos juntar tres. Y lanzárselo. Y lanzárselo, por ejemplo, así. Punto y dos putazos. Ahí avienta el tuyo. Eso, güey, pinchetino. Ya por tu culpa me mataron. Pinche chingo de tu puto guato. Ah, no importa el tuyo. Eso. Así que ese es el... Congela el tuyo y la avientas y se la apete. Congela el tuyo para que no se... Ahí está. Ahí está. Uy, no. Está bien, ahí quedó. Tarde que temprano saldrá. Ya va a morir, güey. Ajá, luego... Fíjate que Snow Bros. Siento que es uno de los juegos más legendarios de los arcade de nuestra época. Que no lo habíamos jugado. No. No, ya. Creo que no. Después de siete años de Game of Thrones, por fin, le hacemos justicia a Snow Bros. Porque no vale la pena. Ajá. Es un buen momento, buena época. Aunque te ves medio, güey, jugando. Eh, yo digo lo contrario. Ay, ay, ay. Cállate, Don Pro. Ahí está. Por eso no te quieren en level up, güey. Porque eres bien presumido. Avientalo, avientalo, avientalo. Ahí está. Ahí está. Ahí te va. Ahí está. Papá. Va a salir una roja, va a salir una roja. No, pues no salió nada. A ver los billetucos. Órale, órale. Está cascado, güey. Aquí es del lado izquierdo. Para que salga la canita, vente. Ahí, coger ese, güey, coger ese, güey. Ahí, güey. Congela, güey. Hasta que ese güey chango, pinche chango, bananero. Ahí, manténlo. Ah, no voy a poder. Ah, hijo de puta. No, pues no. Se lo intentó, ¿no? Ay, ahí, ahí, no. Me voy a quitar mi... Ahí, ahí. Ahí está. Oye, fíjate, este juego, no sé por... O sea, no sea lo mismo, pero lo relaciono con Cuphead. ¿Qué juego puedes hablar de Cuphead? Híjole, un buen juego, este, hack and the slash. No, que es un shooter. ¿Shooter hack and the slash? No. Es un shooter nada más. Chingada madre. O sea, ¿tú eres el desarrollador de juegos? No, pero es un juego shooter. ¿Shooter hack and the slash? No. Entonces, ¿para qué me preguntas si me vas a estar contradiciendo? No. A ver, entonces, ¿qué es un hack and the slash? De hecho, debíamos de hacer un rincón. ¿Te voy a hacer un rincón entrevistándote? Ah, te dije que era un hack and the slash. No, este, Cuphead es un juego... Mira, así se esquivaban esos güeyes que hoy. Mira, aquí va la... Oye, pero ¿sabes qué es lo que más me gustó de Cuphead? Sus gráficas. Chingada madre, me mataron. No, 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 ahí está. Y avítalo, avítalo. Ya voy, ya voy. Ahí está, mira. Ay, papá. Ay, papá. ¿Y la pócima? No, pues nada, nos pintaron, güey. No, pues aquí no. O sea, ¿te usa huevo la pócima, chingito? Tampoco me sale. Aquí la... Pero no hemos utilizado ningún continuo. Yo sí, como cuatro, güey. Tú sí, ah, no te olvídalo. No, 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 ya. Pues ya no le ibas a dar. Ah, mira, olvidamos de la pócima verde. Que ahora también nos va a servir, pero nada. Pero te hacías como una especie de invencible world. Como que te inflaba. Te hacías un probito y matabas a todo. Aquí ya me sé muy pocos. Porque me parecido a la realidad. Aquí la verdad, para hacer este, tienes que tenerla larga. Porque tienes que subirte hasta arriba. Cogelerar a ambos lados. Y solamente así, ¿no? Ay, ay. Entonces, si quieres, lo intentamos hasta acá. Ay, no. Vamos, pócimas. Bueno, la azulita. Yo la agarro. No sé, chingito. Te estoy viendo muy que, frego. Muy que. Muy manchado. Muy abrazado. Pero ya lo sabes jugar, ¿no? Digo, si no lo puedes jugar, diría. Bueno, te abrazé. Pero ya lo sabes jugar. Entonces, ahí el... A ver, pues somos equipos, somos culeros. No. Tú dime. Ahí está, evítalo ya. Ahí está, ahí está el azul. Agarra la verde. Agarra la verde para que vean. Esa de verde. No, pues no. Pues déjala, agarro yo para que vean. No, pues agarro ya. Ahí no está. Pues entradas también, güey, las horas. Saludos, chavos. ¿De aquí lado? Lado izquierdo. Saludos. Para todos los que están viendo GamerMakes. Suscríbanse, vean nuestros diferentes videos. Te digo, lado izquierdo, güey. No, mame. ¿Qué? Yo no quiero que... Lado izquierdo. Aquí. Ya, ¿para qué, güey? Ya la caí. No, mame. O sea, para eso es lo que es que voy a... Te lo hice, men, chale. ¡No vas a ser cagado! ¡Ay! Estaba chingado. Y ahora sí voy a atrizar ya un poquito. Agarra tu pastelito. Es un gran juego, la verdad. Muy, muy, muy difícil. Estamos un rincón de GamerMakes de juegos difíciles. Y la verdad es que este juego... Aquí está, cabrón. Es lo de ellos. Aquí está. No, te veo en otro momento. Tienes que esperar a que bajen todos estos gritos. De hecho, si es así. Es aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Hijo de tu puta! Si congelas al chinguito, allá arriba... ¡No! ¡No se volteó! Está cabrón. Esos sí están cabrón. A partir ya del mundo 20, están perros. Oye, hablando de... ¿Ves que te dije que mi esposa toma ya? No, bueno. ¿Ves que te dije que mi esposa... Jugaba, agarra la roja y la amarilla. Le decía... ¡Ay, este lo jugaba, este lo jugaba! ¿Y quién sabe qué? ¿Tu esposa hay algún juego que te diga... ¡Ay, este yo lo jugaba o le gustó? No, es que mi esposa es más de juegos más indie, por decirlo así. ¡Ay, como Candy Crush! Y todas esas cosas. Todas esas basuras. Todas esas basuras como Among Us. No, sí, es más de juegos indie, indie, más de puzzle, como tipo T3, ese estilo, ¿no? Ah, sí digo que mi esposa esté... Pero sí se... Fíjate que ayer me sorprendió. Estaba jugando un título de Candy Crush. Pero ya a nivel competitivo, güey. O sea, estaba... Eso me latió. Así me quedé así. ¡Ay, cabrón! Digo, cada quien evoluciona en los videojuegos, o sea, como le venga en gana, ¿no? O sea, no todos tenemos que tener la misma evolución. Pero me latió esa temática de que ella decía... Ya le gané a esta vieja que va en primer lugar o algo así, ¿no? Entonces, me gustó eso. Y creí que... ¡Ah, ya entiende ese... Ya se está adaptando al multijugador en línea, ¿no? Al competitivo en línea, vaya. Aquí es hasta arriba, pero está de la verga. ¡Uy, uy, uy, uy! Chíngate dos, chíngate dos, chíngate dos, tiene que ser... ¡Eso! ¡Perfecta, perfecta! ¡Ahí está! ¡Uh, carita! La agarro. Agárrate las amarillas y... Y la arroja. Ya, la agarra, agarra, agarra. No, la agarra. Congélelo, congélelo. ¡Y la arroja! ¿Por qué no la fuiste por ella? Yo no alcanzaba, güey. No, ¿cómo? Es de Gonzalo en las caritas, ¿eh? Tienes menos tiempo. Aquí es hasta arriba, güey. Es que se voltea el hijo, mira. Es que es el pedo de Joel con el análogo. No, se voltea, mira. Sí, sí, sí. Ahí está ya. Es que le das el gatazo y se regresa el control. Y entonces lo detecta como regreso. Uy, no, güey, era hasta arriba. ¡Uy, chinga, la madre! Ya, escoge el azul. ¡Ah, pinche! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Tengo que irme! ¡Ah, está bien! ¡Ah, sí, la agarraza tú! ¿Qué te dicen el Robazules? Más bien el oportunista, ¿no? El oportunista. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, vamos. Tenemos buen tiempo. ¡Ah, la verdad! Tenemos buen tiempo en pocas dudas. ¡Y! ¡Ah! Si te das cuenta que no es porque se hizo, este... remolinos, si no hubiera sido chusa, papá. Sí. Que ahora le falta la rojita. Que era más importante. Aquí tienen que meter todos los... Toda la zona está arriba, ¿no? De aquí para agarrar el billetote, yo me lo sé, pero es con calma, bueno, te desesperes. Así. ¡Ah! Y te matan, ¿no? Agarra, la congélalo y brincales allá, güey. Ahí, el del lado izquierdo es más fácil. Ahí. Y brincales el... ¡Al billetote, güey! ¡No, es que no, no! ¡Se voltea este, cabrón! ¡Al billetote, cabrón, billetote! ¿Qué es billetote? Me acuerdo que... ¿Cuándo era que llevé a mi hija a ver el show de Beli y Beto? ¡El billetote! Ahí está. Lo que es el prudente, agarra, agarra, agarra. Para que vean qué es la verde. Ahí está. ¡Ah, avienta! Ahí está. Esa es la verde, chavos, pero si no la conocían. Saludos al Kefen. Que ya sé que no va a ver nuestros videos, pero bueno. ¡Aviéntala, avíéntala! Ahí está, avienta. No, güey, ya la quedamos. No, no. A solo que caigan ahí esos dos. Uno, ya cayó. La verde, la amarilla. La roja. La roja, agarra, la roja. Agarra, la amarilla. Agárrame la blanca. ¡Uy, papá! ¡Uy! Agárrame la blanca, la blanca. Ahí está Calabacito, miren. ¡Ay, Calabacito! Me recuerda a Mago Dios. Calabacito. Aquí eso está arriba otra vez. Sí. Por eso les dije Calabacito, güey. ¡Uy! Dispárale, dispárale. Ya con que dispara. Ahí está. ¡Uy! Espera a que suban dos. Es que... No. No voy contigo. Aguanta. Nada más deja que suba otro y hacemos... No, tú la aventaste. Perdón, perdón. Ahí está. La azul. Agárrala, agárrala. No, ya agárrala tú porque ya no puedo subir. Ya tengo azul, güey. ¡Muta madre! No, vete a que baje. Tienes la amarilla, ¿no? Sí. Ya. ¿Con esas tienes? Con esas tienes. Nada más no la vais a perder, güey. Para mí la menos importante es la amarilla. Prefiero tener la roja, obviamente principal. Sí. La segunda, la azul y ya la última. Aquí es el medio, pero... Se dispara en la izquierda y se va a la derecha, pinche de muñequito de nieve. Mira. Sí me asomaba yo. No, pues ya. Es que había que congelarlo en el medio, pero estuvo bien. Ahí sí está muy cabrón, la verdad, chavos. Está muy cabrón en la congelada de aquí. Yo digo que mi esposa se divirtió como... Oh. Como niña en este juego me dijo... Yo jugaba mucho a este juego de niña. No sé, está bien. Es que no doy cuenta. Ay, hijo de tu puta madre. Aquí también hay llegadas que arriba, güey. Pero si no se puede. Ahí está. Uy, ahora sí. Uy, no. ¿Qué te dicen el manchego? Te dicen el robazules. Uy, no. Los robazules. De verdad es que es un juego clásico. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Te va a matar, güey. Es que va a matar. Eso. Ah. O sea, me mató el hijo de puta cuando ya... El fin de samurai. No, pues parece pinche. Un pinche güey de sumo. De sumo. Así como el Kevin que presumía los juegos en línea. Está rojita. Suba, agarra la... Y... No, bueno, rápido, 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 pendejola, rápido. Ahí está. Sube, 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 sube. Lo que yo me encargo de... Ya va a que sube. Verga, este hijo de su puta no se está dormida ahora. ¿Irá? ¿Irá? Es que no se queda... No se queda en una sola dirección. Lo podemos cambiar, pero creo que ya es demasiado tarde. Después de... 16 minutos, como que no. Como que ya, diciendo más. Si quieren después hacemos un Steam. Cuando la próxima que vaya hacemos un Steam de este. De... O de Snow Bros. Uy, los pajaritos. Es que la verdad, chavos, es un juego... No es un juego largo. No es un juego. Son juegos de ok. Son cortos. Cortos. Pero lo chido es exactamente lo difícil de los. Que ya nos mataron, por ejemplo, ahorita. Y por ser juegos difíciles, pues, obviamente la lana, pues, era la que dolía. No tanto el tiempo, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Conjera el tuyo? Eso. Para que lo pares en seco. Ay, la cagaste porque te va a matar. Ay, papá. Ya no te la sabías, ¿sí? No, tú tampoco. Sí, esto lo aplicaba en arcade. De hecho, cuando van subiendo es que le aventan la bolita y hasta los bajas. Mamá, como que siento que te estás cagando mucho o ya, o si te lo estás suminiendo. Los dos, los dos, los dos, déjalos que... ¿Y fuiste tú porque se... Ándale, güey. Ah, güey. Hicieron el rojito. Ahora yo el rojito. Tiene, no, tiene, no, tiene, no. Que todo ya no, cabrón. Congela los dos. Los dos. Los digo cuando ya. No, no, no. No, ya. Sí. Ya la generada. Te voy a enseñar a morir. Estás chavo. Espérate. Ah, no. O sea, parece que... No es que lo descongelaste, güey. Ya no. Es que no sé por qué lo duro. No, no, no. Congélelo, congélelo, congélelo. Ah, de puerro. Ahí está. Ya, vale, vale. Se nota que somos bien chingones en este juego. Salud. Salud, por eso. Llegamos a este jefe y le paramos porque ya... Ah, ok. No sé. No más para que vean lo que era tener. Aquí ya, la neta, la neta, la neta, te voy a hacer un esto. Aquí ya los... Las carambolas ya no me las hacía el tiempo. Pero vamos a empezar. Ay. Verga. Te la llevaste una amarilla, eh. Ahí está. Te llevaste dos amarillas, pero... Me gusta hacer contigo, lo voy a comenzar a hacer back to the game. No te vais a meter ahí porque si no ya... Ya valió más. A menos de que hagas bolita a una y ya este... Y salgas, ¿no? Mira, esquira. Estoy dando a la izquierda y se voltea, mira. No hace nada. Ahí está ya. Toma. Ahí está, vale. Sí, aquí van a ser muchas así que no puedas... Lugares donde no puedas salir, ¿no? Y aquí el problema es que saliendo en los remolinos, esos pendejos se dejan aventados hacia abajo. Híjole. No, no salto. No, no salto. Como dicen los del yoga, mamás te. La volviste a mamás te. Uy, por andar teniendo. Aventalo, aventalo, aventalo. Ahí de arriba. ¡Aventalo! ¡No! ¿Ya lo hubieras aventado ahí? No. Es el güey de arriba. Un chico changote. Uy, uy. Esto sí ya me la salve a una. Ahí está. No, se me fue el chico changote. El calabacito tío apareció. Híjole, ya se la peló. Es que eso está arriba, pero está pelada, güey. Casi todas son hasta arriba, güey. ¡Oh! ¿Tú nunca te aprendiste los... ¿Cuáles, carámbolas? No, no, es cierto. Ah, este juego de carambolas. ¿Cómo le llaman? Este juego no sé cómo es el... Este tipo de juego no sé cómo... Si tengo un nombre en específico. Pero juegos como, por ejemplo, en su momento fue el de Joy Mac. Tomb de Pop, que ya lo hicimos un Bad to the Game. Snow Bros. Este es este. El de este... Alan Wake. Alan Wake. Sí, sobre todo en esto, ¿no? Hay un juego que se llama Bubble... Bubble Bob, o algo así, que eran dragoncitos que... Ah, sí. Que... Que... Que hacen como burbujas, ¿no? Sí, ¿no? ¿La quieres jugar? Ahorita nos hacemos un Bad to the Game. No, pero... Aquí estamos... Aquí estamos para... Hijo de su madre. ¿Cuántos Bad to the Game? Debemos hacer un Bad to the Game, pero tenemos el de Mortal Kombat. El 1. ¿El 1? Ah, sabe chingón. Pero si se le va a practicar primero los... Practicar. Practicar, carnal. Practicar, no practicar. Practicar, cabrón. O sea, te estoy diciendo de... Que yo era fan y era vago en lo que es el 1 y el 2. Joder, su pinche madre. Es que si no, nos va a dar el calabacito, güey. Espérate, espérate, ya. No pasan de ahí, güey. Pensé que lo ibas a matar tú, pero yo... No pasan de ahí, güey. Tengo que hacer el trabajo. Ah, jajajaja. Ahora sí lo voy a matar porque se lo prendió. Ahí está. Qué bueno. Atáscate, carnal. Lo que pasa es que la vacita deja de desaparecer. Guau, no te matan. ¡Ay, no! Ya la regué. Espérame, espérate cómo se sale de aquí. Y te matan. Ok. ¿Cómo lo has salido de ahí? Y que te mueras en el intento. Pero puedes hacer... A ver si me sale. ¡Ah! Y sí me iba a salir, ¿eh? O sea, que lo avientas y saltas al mismo tiempo. Sí se puede, sí se puede. Pero yo nunca lo he dominado para aquí. ¿Cómo no? No, no. Yo no lo he dominado, güey. Espérate, espérate. Quiero ver que sí la había. ¡Ah! Espérame. Mira. Para que vengan, para que vengan. A ver si no sale contraproducente. No, no. No, no. Lo voy a matar a este pendejo. Espérate. Acá, acá, acá. Uy. No, no, no. Es que se está acabando. Pero fíjate, ahora hasta que se me atacar, güey. ¿En el play? No, ahí no. Mira, empujarlo. Ahí está. No, no, no. Pero fíjate que se va. ¿Puedo decir? No. No. Ay, qué tarado. Fatal, güey. Pero espérate, déjate de muestra. Ah, que me enero. Lo bueno es que te mataron y me sacaron. A ver. Mira. Ahí está. Fíjate, fíjate cómo voy a saltar y empujar al mismo tiempo. ¿Cómo era? ¿Sí, viste? Sí, sí. Entonces, no, vi que no puedes. Pues dime cómo, güey. Ah, pues bien, cheque, friendos, güey. Apenas te voy a decir cómo. Bueno, yo lo intenté. Lo que tienes que hacer. Ah, pues es que mira, no es un truco. Es hacerle rápidamente el golpe y... Exactamente, ahí ve. Mira, aquí lo voy a hacer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, bájamelo. Ahora sí. Mira. Aquí también se puede, mira. Fíjate, chécate. ¿Eh? ¿Ya ves cómo saltó y...? Podemos al mismo tiempo. Ajá. Tiene que ser al mismo tiempo. ¿Cómo un...? No, es un truco. Uno, dos. Rápidamente. Uno, dos. ¿Cómo? Sí, uno, dos. Oh, mueran, perro. ¿No te quemaste? Te cagaste. Ahí está. Ya por pendejos no nos damos ni roja, ni azul, ni verde. No, pinches, pinches miserables. Ni siquiera ya porque vamos en los pinches, este, mundos más avanzados. Nada. Es un juego que la neta vale la pena. Difícil, ¿a cómo no tienes? Hijo de tu quemadura. Ay, sí, ya. Punto de la otra. La verde, la verde, la verde. Hijo de su madre. La madre, ya la media. No. No voy a llegar a la roja. Ah, sí lo agarré. Ah, pinche cagado. Cagaste. Deja de echarte palabras pendejas. Te ves mal. Eso. Aquí es hasta arriba, pero está de la chingada, güey. Uy, no, creo que la calabacía se. Hiciste el calabacito. Ahí está. Ahí está. Fue puro pinche cagazo, rata. Tengo que practicar esa porque dijiste tú. No, aquí está bien pelada, güey. Bien pelada está la neta. Sé que se saca lo... Así, exactamente como... Ay, cagaste. Mira. Y fíjate, hijo de puta, me... Ahora sí me mató. No, no puedo, güey. No, mira. Tírate. Mira, ahí va otra vez. Mira. ¡Ay! No se descongeló el pinche changuito. Me mató, pero no salió de ahí. Ay, fíjate changuito. ¿Te sentiste identificado? Sí. Hijo de tu puta madre, bríncame. No vas a salir de ahí. Ya, o sea, no lo vas a matar. No vas a salir de ahí, güey. Escríbelo. ¿Y yo cómo te llevo? Pues conmigo aquí disparándole entre los dos... ¡Ay, pin de hijo! No, no, pues ya. ¡Ay, mi pin de hijo! ¡Ay, mi pin de hijo! ¡Ay, mi niño! Vas. Chírate cómo se mata este cabrón. Es decir, tenemos que congelarlo dos, dos. Más atrás, güey. No, ahí no lo vas a congelar. ¡Hasta madre! Deja, déjala. Ahí voy, ahí voy ya. Ahí voy. Ligera. ¿Te das cuenta? Esos son errores de programación. Bueno, no errores de programación. No se le aprobó a dios para que te... Errores de pendejes, güey. Es que ese güey ya no va a salir de ahí, güey. No sé si error de programación puede ser... No, no es error de programación, pero eso lo hacen para que... Mueras. Mueras, sí. ¡Y pinche calabacito no vale! Y una vez cuando valen los fantasmas... Los fantasmas... Ahí está, ya me regalga. Porque eso no los puedes eliminar, ¿no? A la... No, ya. Me cojero. Vámonos con todo. Es de que somos invisibles. ¡Madre! Y me subí ahí. Y me dice que bonitos son, ¿no? Ahora sí vamos con los pinches narices. El jefe, el último jefe y la última parte de la... Ah, eso me latean, eso Luis. Congélelos ahí todos, 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 todos. Tú congélalos porque las lumbres... No me van a dejar congelar a este güey. Los dos, ¿eh? Los dos. Verga. Pero sí nos levantaste, güey. Ah, sí. Es de aquí lo difícil no son los monos, sino... Ay, hijo de la chingada, me está pasando lo que está haciendo. Eso. Verga, güey. Es que lo difícil aquí no son los ogros. ¿Cómo le podemos llamar a estos pendejos? Como enanos, o sea. Ogros o no. Es que nada más necesitamos machaparnos nosotros, güey. ¿Cómo le vas a decir enanos? Entonces digo que ogros. O sea, lo complicado no son ellos, son las flamitas, güey. Lo más difícil. ¡Tap, sí! ¡Oh, no! Aquí, por ejemplo, ya valí. ¡Oh, no! Ay, no más de uno. Ojelemos dos, güey. No, 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 no. Ay, yo digo dos, es que voy a avientar una. ¡Chinga, damas! Ahí estamos. Ay, pendejo. Ay, pendejo. Dos. Hijo de su. Ay, no puedo creerlo. No puedo creer eso, pero... Es que la verdad, están detenidos chavos, pero es un juego muy, muy, muy difícil. Sí, o sea, si hubiera sido... O sea, si hubiera sido... Ah, mira, aquí está. Mira. Esa le gana la lumbre, güey. Dale despacito, dale. Es que era, se volteara. Se volteara, mira. Despacito, despacito, despacito. Despacito. Pero yo qué, güey. Yo no fui, que le vio duro, güey. Ahora sí, le vio. Congela los alos. Ay, es que le quería dar ese pendejo. Y, o sea, y el pincho jugo no nos da ninguna pócima. No. El hijo de los hijos. Te vio una, pero la desperdiciaste, güey. Toma. Yo como buen puto que soy. ¿Te acuerdas que nos jugamos Chinatown, o cómo se llama? Chinatown. Chinatown. No, Chinatown. 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 ¿Qué pasó con ese pendejo? Que estaba también perro, ¿no? Sí. Los dos nos aventamos y ninguno lo... O sea, sí, exacto. Los dos nos aventamos y ninguno lo... Oye. Aguanta, 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 aguanta. No. Ay, pero si vení. Puedes ver a las dos ya para mandarlo a chistar a la cama. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Conjáralo, 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 conjáralo. En la arriba. Ah, bonita, exacto. Ahí está. Acá ya voy yo, doble putazo, viste. Ahora vas tus punitas. Ahí está. Te dije que de dos putazos. Y este fue el juego de Snowbrain. Sí. De hecho, vamos a aventarnos el final. Sí, chingas. Bueno, vale. Tendremos como quesadilla. ¿Qué crees que está? Por lo menos las misiones de las últimas se me hacen más fáciles que las penúltimas. ¿Por qué? O sea, no estoy diciendo del último jefe, sino porque, por ejemplo, aquí aunque te quedes aturado, puedes caerte y salir de la reba. Y ya me dieron las... ¿Espera la reba de la reba? Sí, definitivamente es un juego, este... Sí me la dio. Pendejo. Es de las más fáciles, pero no por eso... No, de las más fáciles. Parecida es para la más... Pero aunque sea la última, se me hace más fácil que la penúltima de los... Ya ves que pues había en la de los... Por si que de la de los cuarentas. O no. Es la más difícil. Ajá, porque había muchas zonas de donde según te quedabas atrapado y no podías saltar porque estaba muy harto. Sí, definitivamente. Y aunque te pase eso, pues puedes caerte y salir desde arriba. Sí, digamos aquí los difíciles son los pinches mochilaguitos, si es que le llamamos así. Pero no por eso son los más... Quiere decir que eso sea más difícil, ¿no? No eran así como que algo complejo. Obviamente pues de aquí ya nos olvidamos del... ¡Ah, fuerzas! ¿Del Kefren se lo robé yo? ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡No! Verga, me dieron la larga y creo que aquí no funciona mucho la larga. ¿Te dieron la larga? Ay, no sé. ¿Qué no? No sé, saldrá con tus baterías. Toma. Ahí me volvieron a dar. ¿Agarla suena? Sí, pues ya tienes la mar y la roja, ¿no? O sea, digo. Pues luego... Y se queja el morro, ¿te lo que le doy? ¡Muta mal! Me lo hubiera quedado yo. Aquí lo que tienes que tener cuidado es que... ¡Avienta dos, güey! ¡Avienta dos, avienta dos, avienta dos! ¡Avienta dos! Ahí estaba la hija. Y me mataron a mí por pendejo. ¡La lula, lula, lula! ¡Uy, la rojita! ¡Es mía! Agárrate a partir la azul. No. ¿Tienes todas? No, te falta la roja. No, cu... Y ya va a llegar. En ese momento en que tienes todo y va a llegar. Agarra la azul. Sí, ya tengo la azul. Ya vale mal el azul. Yo lo he hecho a izquierda. Ahí está. ¡Ah! De plano. Carita, carita. Y... No, pues no. ¡Avienta, vienta! Y nos faltó cuál. ¿Dónde te falta la W? Me falta la O, la N. ¿Y ya quieres que las haga por ti? ¿O cómo se hace? Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, bueno! Gracias, Poli. ¡Ah, bueno! Ahí está. Bueno, es lo que decimos, chavos. Perdón que dejemos de hablar de nuevo, pero es que se pone medio otro. Sí, pero tienes que estar concentrado. Mira, es lo que me late. Y dices, no, 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 no. Y ahí sale, no, no, no. Es como... Víralo, víralo. Estás como pendejo. Tengo azul, tú. Ya. Yo... No, a ver. Es la última misión, chavos. Ya tengo todas las gracias. Muy perra, también, muy perra esto. Nos van a matar fácil dos veces a cada quien. Dos veces como diez. Es que sabes que... Bueno, digo, no, por una pretesa, pero, por ejemplo, este... Le hago a la izquierda y se voltea, pinche muñequito. Aquí ya se bajó los dos veces. Ahí está las dos. Y sin querer agarrarla. La rojita. ¿Por qué sin querer, güey? Porque... Me la tiras, ¿no? Sí. Eh, miren esos weís. Me sube un huele de la chiva. ¡Aaah! No, papá. Tú ahogaste tú a la izquierda y yo a la derecha. Ay, pero estoy mandando a tu... Bueno, lo mismo, güey. Congela más de dos. ¡Chinga la madre! No, los agentes. Congéralo, pero no lo agentes. Ahí va, sí. No, pues, hijo de su... Hijo de su última misión. Es el kit, repito, entre más bolas haga, más fácil les bajas a la... Más rápido. Ay, con esas pinches bolas de... De fuego. Ay, y... Dispáralo para que se apague más rápido. Deja que se venga ese wey. No te vais a aventar. Aquí nos tenemos que mover a huevo, güey, ¿no? A eso. No, no, no. Ah, no. Congéralo, avéntalo, 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 avéntalo. ¡Aaah! ¡No! ¡Ah, chica! Ah, como que lo hiciste medio... Es que... ¡Ah! O sea, sí, sí, sí. ¿Es una expresión? ¿Es una expresión? Es que no, lo voy a explicar ahorita. ¡No! Es una expresión que tenemos... Espérate, espérate, güey. ¿Qué? Tiene un porqué. Ah, no, no creo. Sí, tiene un porqué, güey. Tiene un porqué. Espérate. No creo. Bueno, contar o no, antes de que termine el juego. Ahí te va. Ni siquiera le hemos sacado una flamita de esos culeros. ¿Me estás dando la cuenta? Voy a revisar el bando de game de nuevo y voy a... Voy a... A puntear ese de... Es que... Ahí te va, te va, te va, te va. Ve, ya se te mataron por ahí. Ya te mataron por ahí. Ah, y se me está guardando. Es que íbamos al gimnasio. Hace varios años, seguí con el Aira. Y estábamos haciendo pecho, güey. Y había un instructor. Que bien lo conoces tú. Y ya viste como al de la izquierda por aventarle dos. Ya le salieron dos. Y bueno, más. Más bolitas. Híjole su puta. Entonces, estábamos haciendo pecho. Y le estaba a mi instructor ayudándonos para hacer esa mamada. Pues me ahogantábamos, ¿no? Y este... Y agarro a mi... Ah, sí, realmente le queda, queda. Y le había hecho plomo. Y mi primo ya no cargaba nada. Y el instructor nos estaba ayudando, ¿no? Y para... Espérate. Para allá, ¿no? Para acá, para allá. Y el instructor... Nada más estábamos poderla tener yo viendo al instructor. Con su cara de sufrimiento. Y mi primo así de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no estoy cargando nada! ¡Ah! ¡No! Y el instructor así de... ¡Horgolio, puto! ¡Horgolio! Por eso... Por eso la excepción, güey. Ahí está. Ya ganamos. Te ganamos el juego. O sea, ¿sí viste que me mató? Yo me quedé con las viejas porque el chiquito la cago. Y las dos viejas son para mí. O sea, güey, yo me maté y... Yo, como siempre, yo me quedo con las viejas. Muy bien. Este es el juego. Nos aventamos... 37 minutos, pero créeme que valió la pena este juego de los números. Un muy buen juego. También, por ejemplo, es un juego muy rápido, pero vale la pena, ¿no? Eh... Muy difícil. O sea, nos hubiéramos gastado una quincena aquí. Fácil. Y... Pueden también el 2, que la verdad es muy buen juego. Ok. ¿Ya te parece que para la próxima tenemos ya varios juegos pendientes, no? Sí, también, claro. Espero que disfruten nuestro gameplay, nuestros videos. Y todo lo que sacamos en Gamermes, síguenos en Facebook, Twitter. No, Twitter, no. O a Twitch, y... Yo también, ¿no? Vamos a la sala de despedida. Vale, ya. Sí. Pues bien, chicos, este juego de Snow Bros. ¿Era síguenos? Sí, eh... Lo que acabo de decir es que síganos en Twitch, Facebook y YouTube, ¿no? Así es. Este es un juego clásico. Espero les haya gustado. No me importa el crédito. Y aquí termina el juego. Es un juego fácil, sencillo, de los años 80. Noventas. Noventas, y... Pues bueno, espero les haya gustado. 1990, precisamente. Está del lado izquierdo de Changuita, lo tiene en su codo. Ahorita cuando ero octop, lo pueden haber visto. Y bueno, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima en otro VAT. Así es. Hasta la próxima. Vámonos. Y di al no... Al no... Di... Di no al Game Over. Hasta luego, pues. Nos vemos. Felices juegos. Vámonos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.